Hace poco empecé a trabajar con los módulos sp32 y al momento de la parte superior del módulo y el módulo de la parte superior del módulo. Gracias por ver el video. 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 Para ello inicialmente nos tendremos que ir a mi página web. Ya casi en la parte final vamos a encontrar todos los códigos de prueba. En principio tendremos el video. Vamos a ver 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 el video. También cabe mencionar que en la parte de las entradas tenemos dos jumper. Ahí podemos observar. Y ya está. así seguiría funcionando normalmente ahora vamos a conectar físicamente los sensores y actuadores bueno ya tenemos conectados algunos sensores y algunos actuadores en este caso tengo un sensor prácticamente de 12 voltios que la señal que me pueda dar cuando detecta es de 12 voltios que sería el color negro y aquí podemos observar que estamos alimentando con 12 voltios que es de color café y 0 voltios sería el de color azul y el negro es la señal de 12 voltios como les había mencionado cuando detecta me da 12 voltios e ingresa por esta parte este pulsador tendría que activar prácticamente el motor ahí podemos observar que se enciende el motor y también cabe mencionar que funcionan de manera paralela con el pulsador y el sensor podemos observar presiono y se enciende el bombillo ahora hago que detecte el sensor también se enciende el bombillo en esta parte como podemos observar tenemos dos jumper este jumper es para poder alimentar la parte de la salida prácticamente con la alimentación de entrada ok por ejemplo si yo retiro estos dos jumper que observamos aquí no me va a funcionar la parte de la salida en este caso pues serían los transistores vamos a ver presiono y observamos que prácticamente queda bloqueado entonces si yo quiero utilizar la fuente de alimentación de la salida de los transistores simplemente conecto los dos jumper ok y prácticamente se estaría habilitando esto lo hice porque de repente tenemos un motor de 24 voltios entonces la alimentación tendría que ingresar por esta parte así como se muestra en el esquemático electrónico y nuestro tría funciona con este sensor y con este pulsador chicos recuerden que en esta parte de las borneras tenemos la alimentación de 12 voltios de 5 voltios y de 3 voltios veamos la alimentación de 5 voltios y vamos a probar las entradas ok aquí estamos testeando prácticamente todas las entradas bueno señores esto sería todo en cuanto a la prueba de las entradas y de las salidas digitales ahora vamos a testear las entradas analógicas que están con los potenciómetros y el led rgb que encontramos en esta parte en principio para poder habilitar el led rgb tenemos que habilitar con un jumper en esta parte vamos a mover el potenciómetro y ahí puedo observar que se enciende poco a poco el led y también el motor se enciende progresivamente de acuerdo a la capacidad del potenciómetro sigamos ahí puedo observar de la misma manera la intensidad de luz también se incrementa vamos a apagar y vamos a encender el led verde ahí puedo observar que se enciende progresivamente vamos apagando o bajando la capacidad de omniaje del potenciómetro subimos y bajamos como pudimos observar no estamos testeando el color azul porque no tenemos otro potenciómetro para poder regular la intensidad de luz pero funciona perfectamente también el color azul en este caso si yo quisiera comprobar esta salida simplemente tendría que cambiar para que se manifieste en el motor ahí puedo observar esto sería todo en cuanto al funcionamiento de las entradas analógicas y de las salidas en este caso pwm a través de led rgb ahora vamos a ver el funcionamiento del display de siete segmentos con este pulsador contamos ascendentemente ahí podemos observar va 23 24 y con este pulsador descontamos 00 también podemos incluir un sensor de manera externa ok ahí podemos observar que con el sensor contamos ascendentemente tal vez podemos integrarle otro pulsador para contar descendentemente entonces vamos a contar hasta 99 y con el pulsador de reset podemos regresar a cero y observamos que funciona perfectamente cabe mencionar que nosotros podemos realizar cualquier acción de repente cuando llega a 50 o a 30 podemos hacer de que se activa una alarma o que se encienda un led eso ya depende de cada uno de ustedes el código lo tienen en mi página web y lo pueden modificar como ustedes gusten ahora vamos a ver la prueba del reloj de tiempo real y la pantalla lcd tenemos el circuito integrado principal de reloj de tiempo real que sería el ds 32 31 en esta parte entonces lo único que faltaría es colocar la pantalla lcd así que lo voy a colocar simplemente a esta parte en principio me da una serie de caracteres que no tienen nada que ver con el reloj de tiempo real entonces voy a presionar el botón de reset ahí observamos que inicia de nuevo y nos muestra la fecha y el tiempo actual actual de hecho actualmente es las 10 y 32 de la mañana 17 9 del 2021 ok tenemos la fecha exacta y también la hora exacta y de la misma manera podemos observar el tiempo en el monitor serie ahora vamos a ver el funcionamiento de la pantalla o led así que simplemente vamos a colocar a este zócalo podemos observar que en principio no nos da ninguna imagen para que pueda funcionar lo único que haremos es presionar el botón de reset presionamos ahí podemos observar que arranca perfectamente ahí están todos los ejemplos posibles bueno ingenieros ya hemos llegado a la parte final del vídeo como siempre todavía ha quedado algunas cosas que mejorar como por ejemplo las conexiones que van a al sensor ultrasonido bueno realmente es la primera versión así que en las posteriores versiones vamos a estar mejorando muchas partes pero pues ya tenemos una base fundamental bueno también les quería pedir a ustedes que dejen en la caja de comentarios qué cosas más podemos mejorar y qué cosas más podemos incluir a esta tarjeta entrenada recuerden que esta es la primera versión así que vamos a realizar las mejoras pertinentes sin más que añadir nosotros nos vemos en el próximo vídeo pero como siempre no te olvides de suscribirte y darle manito arriba